Un video que fue viralizado prácticamente durante toda la mañana y mediodía de hoy. Tal vez ustedes lo recibieron por WhatsApp en sus celulares. Tiene que ver con esta denuncia que hacen dos personas en un cajero automático de nuestra ciudad, en donde aparentemente encuentran un dispositivo para robar datos de las tarjetas de crédito. Sí, quería comentarle, hoy día lunes a las 20 y 30 horas, un señor va a sacar dinero y se encuentra en un cajero con, en la parte esta que vemos acá, este dispositivo, no sé cómo llamarlo, donde copia con una tarjeta de memoria, donde copia lo que uno ingresa como clave y en esta otra parte encontramos esto que sería, señor, un... Un lector de la banda magnética. Un lector de la banda magnética. Así que, este, bueno, paso a informarles cómo queda puesto, que parece totalmente parte del cajero. No se ve absolutamente nada. Y esto también, puesto ahí, también parece parte del cajero. Ahora vamos a sacarlo. Ahí está. Ahí lo sacamos. ¿Eh? Y aquí no ha pasado nada. Tiene una batería. Tiene una batería. Con una memoria. Con una tarjeta de memoria. Con una tarjeta de SD. Así que, bueno. Que luego lo levantan en esto y sin duda leen. Así que, por favor, cuando vayan a sacar dinero, presten atención a estos detalles. Bueno, aparentemente son dos usuarios. Todavía no fueron identificados. La denuncia bien llegó a través de medios electrónicos, como es el WhatsApp. Pero no hay registrada denuncia en la Fiscalía, que está trabajando en el hecho. Y estamos trabajando también allí con Maximiliano Raimondi en vivo. Aparentemente, Maxi, las imágenes del banco concuerdan con esto. Dos personas descubrieron este dispositivo, pero todavía no fueron identificadas. Exactamente, porque no hay una denuncia formal que se haya presentado. Nosotros estamos en Sarmiento y Pellegrini. Detrás mío está la institución bancaria en cuestión. Y están los cajeros que se pueden observar. En este video, que como bien decía, se fue viralizando desde anoche. Y fundamentalmente esta mañana en las redes sociales. Y que llegó a manos de la Fiscalía y también de la Policía, que está investigando al respecto. Por eso, han requerido las cámaras de seguridad de esta entidad bancaria. Para ver y para observar si en días anteriores o en horas de ayer, hubo algunas personas haciendo movimientos raros, extraños. Y colocando estos dispositivos que se ven claramente en los videos. En los videos, uno por encima de la botonera, donde uno coloca la contraseña. Y otro en el lugar, en la ranura, donde uno inserta la tarjeta. Yo estuve charlando con las autoridades del banco recién de manera informal. Te lo voy a comentar en un ratito nada más. Pero te propongo antes compartir lo que decía Gustavo Bella, que es el comisario mayor de la PDI. Que, bueno, nos daba algunas precisiones sobre este hecho puntual. Y también nos entregaba algunas recomendaciones para tener en cuenta, para evitar que nos clonen la tarjeta, como se le suele decir habitualmente a este procedimiento delictivo. Esto decía Bella hace algunos minutos nada más. Lo que yo le puedo decir al respecto es que nosotros tomamos conocimiento a raíz de la viralización de ese video. donde se explica, de una persona que por el momento no establecimos la identidad, una serie de mecanismos donde se clonaría la información de la banda magnética de una tarjeta para operar en un cajero. Y a su vez, lo que se observa en el tablero sería como una especie de video filmadora para visualizar cuando el cliente digita la clave. Está todo en materia de investigación. Policía de Investigaciones inició una actuación sumaria de oficio. Y estamos oficiando una serie de pedidos de informes, principalmente a la entidad bancaria, para establecer, si se observa, por medio del circuito cerrado, personas que hayan estado maniobrando para cometer este ilícito. Es decir que podría ser verdadero el video, más allá de que ustedes no tienen identificadas las personas que filmaron. Exactamente. Lo que yo le trato de explicar es que, le vuelvo a repetir, iniciamos la investigación de oficio, pero no me consta por el momento la identidad de la persona que filma. Esta metodología, esta manera de clonar una tarjeta y de poder conocer la clave de los clientes, ¿le llama la atención? ¿Lo han visto en otras oportunidades? Se han, hace unos, un tiempo atrás, se ha investigado una maniobra similar de la denominada skimming, algo así, donde, le vuelvo a repetir, la maniobra consiste en retirar la información de la banda magnética y visualizar la clave del cliente para poder estafarlo. ¿De qué manera, qué metodología? ¿Parecida a la que vemos en el video? Similar, sí, parecida a la que se ve en el video, sí. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de Gustavo Beyshant. Usted decía que yo, bueno, van a investigar. Bueno, charlamos informalmente con diferentes autoridades del banco, en donde, bueno, nos confirmaban esto, que ya vinieron desde Fiscalía a pedir las cámaras de seguridad de esta entidad bancaria, y nos hacían algunas aclaraciones. Primera aclaración importante para tranquilidad de todos aquellos que son clientes y que a lo mejor vinieron en las últimas horas a este banco. El dispositivo lo encontraron y se lo llevaron, con lo cual, la información que pudieran haber robado de la banda magnética de las tarjetas, quedó ahí, porque en la medida que los delincuentes no se lleven ese dispositivo, no pueden acceder a la información. O sea que, primer punto para llevarle tranquilidad. Otro punto, en este banco, en esta sucursal, los cajeros, para sacar dinero piden clave alfabética, que es un sistema extra de seguridad, además de la que uno ingresa habitualmente. O sea que ese es un reaseguro más que tiene puntualmente esta entidad bancaria. Y después también lo que nos decían, que hay muchas tarjetas, que ya tienen este sistemita, que yo tengo, que es el sistema de chip. Son las nuevas tarjetas de débito. Bueno, no es de esta entidad bancaria, es la lambía personal. Ese chip que ustedes ven, aunque haya un lector, algo que copie la banda magnética, como el que vemos que se desprende, este chip es una seguridad extra, con lo cual, por más que te roben la información de la banda magnética, no pueden robarla del chip, y en ese sentido es una medida de seguridad extra. Bueno, lo que sumamos es lo que indican desde Fiscalía, entonces, en estos momentos, las personas ya fueron, o sea, están tratando de ser identificadas. Ya el video del cajero automático muestra a estos dos clientes que hablan, que después viralizan este video. Están tratando de identificarlos porque ellos mismos se llevaron este dispositivo, lo tienen en su poder, o sea que los delincuentes, como vos bien decías, no llegaron a obtener esos datos, pero están buscando porque no se ha hecho una denuncia. La Fiscalía actuó de oficio, entonces está muy bien que uno pueda alertar a la población, que uno muestre, mirá de la forma que se ha viralizado, es impresionante cómo llegó este video. El tema es que además de esto, hay que sumar las denuncias, hay que sumar las denuncias para que la investigación pueda continuar. Seguramente en pocas horas darán con estas dos personas que viralizaron el video, que lo grabaron, y bueno, después se obtendrá más datos acerca de este dispositivo que se llevaron. Así que bueno, le llevamos tranquilidad también a los clientes de la entidad, que pudieron trabajar y sacar dinero en ese día. Y te sumo algo para cerrar, Sonia, lo que nos decían desde la PDI, que lo veíamos en la nota, que este dispositivo no es muy sofisticado. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando llegamos a un cajero podemos hacer una revisión ocular. Si hay un cable medio raro, podemos tocar la ranura donde insertamos la tarjeta, hacerle un poquito de fuerza, si algo se desprende es porque algo anda mal. Digamos, no es algo muy difícil de percatarse si uno habitualmente opera con cajeros automáticos, así que tener esa prevención. Y ante cualquier irregularidad o anomalía, informar rápidamente a las autoridades del banco. Completísimo el informe, Maxi. Muchas gracias.